Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al módulo introductorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Mi nombre es Armando Castro y voy a acompañarlos como coordinador del módulo introductorio en el Sistema Modular. El Sistema Modular comprende varias materias y la que vamos a iniciar desde el módulo introductorio es el Derecho y la Realidad Social. Para de esta manera, tomando la misión institucional que tenemos todos en la Universidad de Santo Tomás, vamos a crear desde la filosofía de Santo Tomás un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y con un alto contenido ético para el desarrollo de la sociedad. Y poder utilizar estas herramientas que nos da el Derecho para ayudar a los problemas de nuestra comunidad dentro de esos tres elementos que conforman los elementos esenciales de la educación y de la universidad. La docencia, la proyección social y la investigación. De esta manera, vamos a abordar un centro de interés que siempre, en todos los casos, va a ser la persona. Y el eje temático, la sociedad, el derecho y la persona como eje central que articula este contenido del Sistema Modular. Bienvenidos entonces, les deseo muchos éxitos en sus actividades académicas y cualquier cosa estoy a sus órdenes con mucho gusto como coordinador del módulo introductorio para lo que a bien ustedes tengan necesidad. Muchas gracias. Universidad Santo Tomás. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.